¿Qué onda chavos? Bienvenidos a este episodio número 15 de la sección diseña como experto ahora con el Modelmania del año 2014. Este creo que también es de los facilitos, si no has checado los demás, pues aquí arriba en la esquina superior derecha te dejo el vínculo para la lista de reproducción. Y bueno, vamos viendo este, este está, pues está, tiene los suyos, tiene una que otra cosilla ahí interesante. Entonces bueno, vamos a ver la forma, pues si se fijan es como una especie de, no sé, de triangulito con unos rondeos, con unos círculos y pues algunas partes huecas y pues estos como tubitos aquí que sobresalen y bueno, lo demás. Entonces vamos haciéndolo. Si se fijan, la mayor parte de los detalles se muestran desde la vista frontal y ya lo demás es pues bueno, para ir viendo lo que son a lo mejor detalles de cómo es la sección, los espesores, cómo queda la pieza hueca, los anchos y pues cosillas así. Entonces bueno, vamos haciéndolo. Entonces vamos a hacer este archivo de pieza nuevo, en mi plantilla de Model Mania. Entonces aquí la forma en la que lo voy a hacer, voy a hacer un croquis con toda esta figurita y luego ya voy a ir haciendo lo que son los distintos pasos. Entonces ahí va. Voy a hacer primero, bueno este es en plano alzado, voy a poner un circulito aquí del origen y de una vez le voy a poner lo que es la medida de 100, es esta medida de 100. Ahora lo que sigue, voy a hacer lo que es este triangulito, para no batallar mucho como es un triángulo equilátero, en vez de poner las líneas y luego buscar ahí la referencia y demás, pues para no batallar voy a poner aquí con la herramienta de polígono, lo que es un polígono de tres lados, que bueno ya lo tenía aquí porque ya lo había practicado. Entonces voy a poner un polígono de tres lados que va a ser un triángulo y este lo voy a hacer un poco más grande del círculo. La intención de que sea un poco más grande el círculo es que a la hora de hacer el redondeo, estos de aquí, pues ya los redondeos ya van a hacer que esto quede por dentro. Bueno, antes que nada pues este triangulito gira, entonces voy a poner aquí una relación de esta línea que es horizontal y ya voy a poner lo que es el redondeo, radio de 18. Vamos a poner radio de 18, voy a hacer una esquina de selección, o bueno, perdón, un cuadro de selección, no sé por qué en mi compu no se ve el cuadro, pero sí lo está haciendo para que seleccione ya lo que son estas tres esquinitas y ya se haga lo que es el redondeo de 18 en esas esquinitas. Entonces ahí le fallé poquito, me quedó más grande de lo que esperaba, pero bueno, vamos a medio ajustarlo, arrastrando lo que es esta línea. Y bueno, la medida que ponen como referencia para esto es este diámetro de 48. Entonces voy a poner lo que es un círculo de aquí a los centros, este círculo lo voy a convertir a que sea constructivo y a ese círculo lo voy a poner ese diámetro de 48. Ahora, aquí vienen tres círculos, pues voy a hacer los tres de forma individual porque, no sé, siento que luego hacer matriz o algo así para poner la referencia y demás, creo que es más relajo, mejor prefiero hacer tres por separado, no me tardo nada, le digo que son iguales y ya nomás le digo que es el diámetro de 26 que viene aquí, el diámetro de 26. Entonces, bueno, ya con eso tengo la forma principal. Esto de aquí, la verdad, pues no tiene caso que me desviva haciendo la figurita, ya que mejor, como mantiene esto un espesor de tres, y acá vemos también que el espesor de las paredes de este corte, y aparte de estos lados de acá abajo también es de tres, pues mejor voy a hacer un vacío de toda la pieza. Entonces, ahí va, esto lo voy a hacer con unos truquillos. Bueno, entonces, primero voy a hacer la extrusión, entonces, operación, extruir saliente, voy a hacer la extrusión primero de este círculo, de todo el círculo de afuera, para eso me estoy valiendo lo que es la parte de contornos seleccionados dentro de la extrusión, y ese círculo de afuera se extruye una profundidad de 15, entonces aquí lo voy a poner 15. Ya está, lo que es el disco principal. Luego le voy a decir que desde este mismo croquis hago una segunda extrusión, que va a ser ahora este como triangulito, y este va a tener el tamaño de 35, y lo estoy haciendo de esta manera, porque recuerden que conviene hacer primero todo lo que agrega material, luego todo lo que quita material, ahora voy a hacer el corte, entonces extruir corte, de lo que es este circulito, este circulito y este circulito, bueno, nomás que lo haga por todo y para el otro lado. Ya está, ya tengo lo que es la forma principal. Entonces aquí le voy a decir que haga un vaciado, ¿dónde estás? Acá estás perdido, un vaciado con espesor de 3 milímetros, que elimina esta cara de aquí de enfrente y esta cara de acá de atrás, y ya con eso se ve la pieza, pero falta rellenar esto. Como el vaciado afecta toda la pieza, pues se hace también este hueco. Entonces bueno, X, lo que voy a hacer es que ahora de este mismo croquis original, voy a hacer una extrusión, pero nomás de esta área, le voy a decir, si le voy a decir a esa extrusión, que lo haga desde una superficie cara o plano, que va a ser esta cara, y le voy a decir que lo haga hacia el otro lado, y que ponga aquí esto, que sea de 3. Entonces al hacerlo de esta manera, ya vemos como ya se puso como que esta tapita, con el espesor de 3 que debe de tener, y pues ya todo se ve bien. Ya va quedando todo bien. Entonces bueno, ya lo que me faltan son algunos redondeos, voy a decir acá, redondeo, voy a seleccionar por ejemplo alguna de estas, y con las herramientas de selección rápida, bueno primero, este era el tamaño de 3, entonces bueno otra vez, con las herramientas de selección rápida, voy a seleccionar, esta opción de todos los cóncavos, que pues prácticamente la mayoría de todos estos son cóncavos, excepto me está faltando este de aquí de afuerita. Y bueno prácticamente ya se están agregando todos los que son, vamos a darle a aceptar, a ver como quedó la pieza, está muy oscuro, ahí está, ahí se ve mejor. Entonces ahí se ve como ya se agregó el redondeo, de aquí, el redondeo de toda esta parte, el redondeo de acá, el redondeo de acá, que pues son todos los que marcan acá de color verde. Y por el otro lado, pues también ya quedan todos estos redondeos de aquí, y así ya está. Entonces ya con eso queda lo que es la fase 1, de este Modelmania del año 2014, vamos a ver que viene para la fase 2. Entonces la fase 2, aquí te dice, te dice que se hizo el cambio del diámetro exterior a 84, y que utilices Simulation Express para hacer el análisis. Bueno. Entonces, pues se ve fácil, ¿no? Vamos a ver si no nos sale ahí algún errorcillo en la, en la reconstrucción. Entonces de aquí, le voy a decir, que este diámetro de 100, nomás que le tiene, que este de 100, ahora ya no es de 100, ya es de, va, que la fregada. A ver, Solidworks, me haces quedar mal. Bueno, a veces que pasa esto, si les llega a pasar para que no se estén peleando con el programa, pues bueno, con seleccionar la cota, también pueden cambiar el valor de aquí, ya para que no se estén peleando con Solidworks. Esto de 84. 84, actualizo los cambios, y pues ahí se ve, pues casi todo bien. Excepto que, pues ya nos hizo el redondeo de aquí. Y del otro lado, también van a faltar unos redondeos, como ahora, esta parte topa con los cilindritos. va a faltar agregar el redondeo de aquí, de estas esquinitas. De esta esquina. Bueno, no se ve, pero este. Entonces, bueno, ahora, algo importante aquí, es que te dice que los redondeos tienen que terminar como se muestra aquí. O sea, el redondeo tiene que ir, a esta altura de esto, lo que se mantiene recto. Entonces, esto lo menciono porque, por ejemplo, si yo edito esta operación, y agrego los redondeos que faltan, que es este, este, y este de acá. Y bueno, y a lo mejor este, y este, y este de aquí. Pues bueno, de entrada no lo hace. Ahora, lo podría hacer en dos partes. Bueno, ok, no lo hace así. Vamos a hacer un nuevo redondeo. Y si selecciono lo que es este, pues, ya que lo vemos, lo voy a poner así. desde la vista superior, dejen que quito la perspectiva. Entonces, en la vista superior, si yo lo hago así, vamos a ver que, esta figura no tiene nada que ver, como dice esto. Entonces, para que esto quede así, realmente, este redondeo se tiene que hacer, incluso antes de agregar lo que es esta saliente. Entonces, para eso, pues, voy a deshacer este redondeo que hice, control Z. Entonces, para eso tengo que, como que regresar en el tiempo. Voy a subir esta barrita, hasta antes de que exista, lo que es el triangulito. Voy a decirle, ahora sí, aquí, que haga el redondeo, nomás de esta orillita. Entonces, aquí, para que se vea, le doy control 5, haciendo este, vemos como ya, se está haciendo este redondeo, chup, chup, con esta forma, como se ve aquí, o sea, manteniendo lo que es esta línea. Y ya que actualizo lo demás, pues ya se reconstruye, ya se ve, pues, bonito. Ahora, este redondeo, el último que acabo de agregar, todavía me falta, lo voy a editar, para agregarle, estas aristas de aquí. Entonces, le voy a dar, clic, a la arista, y con las herramientas de selección rápida, esta de aquí, ya me va a seleccionar, las otras que son iguales, o sea, las otras 5, o sea, las dos de aquí, las dos de acá, y esta otra que faltaba. Bueno, aquí me dice que algunas se perdieron, por los cambios que se hicieron, que si se van a quitar automáticamente, le voy a decir que sí, para no andar batallando. Y pues bueno, ya vemos cómo se hicieron ya los redondeos aquí, aquí, pues ya se ve, se ve bastante bien. Aquí, bueno, nada más para que se alcance a, ay, ya les estoy mostrando los de, los de después. Bueno, aquí ya nada más para ver cómo, cómo queda, pues, pues se ve bien, este de aquí, pues ya se ve, ah, me faltan redondeos, perdón, sí es cierto, me falta, pues para no batallar, voy a seleccionar esta cara, que eran estos de aquí, me faltaban estos. Ok, y pues bueno, ahí se ve, se ve bastante bien, sí, se ve bonito, ok, perfecto, ya quedó esto. Entonces dice, utiliza Simulation Express para hacer el análisis y determinar el factor de seguridad. Estas dos caras, viéndolo de frente, y en lo de frente dice que estas dos caras son fijas y aquí una carga de 10 mil newtons hacia arriba. El material, ¿dónde está el material, material? Plain carbon steel, o sea, acero al carbono no aliado. Bueno, vamos a picarle acá en calcular, tuc, así que parece un Lichon Express, la bienvenida, a ver, esto lo voy a hacer más chiquito. Esto, bueno, me voy rápido, ya lo he mostrado en otros model manías. Entonces aquí, todo bla bla bla, siguiente. Paso uno, sujeciones, bla 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 bla, agregar sujeción, va a ser aquí en estas dos caras, Simón, siguiente, ahora cargas, agrega una fuerza, la fuerza va a estar aquí en esta cara, va a estar en una dirección seleccionada, que va a ser el plano planta, nomás hay que tener cuidado que las flechitas se estén apuntando hacia arriba, entonces todo está bien. Las flechitas se apuntan hacia arriba, dijimos esto era de 10,000 newtons. 10,000 newtons, ok, entonces esto ya está, siguiente, material, elija material, plain carbon steel, dijimos era cero al carbono no aliado, aplicar, cerrar, estoy chido la apariencia, siguiente, ejecutar, Simón, que se haga el análisis, hace la malla, lo parten pedacitos, y luego ya empieza a calcular cómo se comportan los pedacitos entre sí, que es esto, y bueno, ya que terminó, ok, se comporta, pues este como que se dobla, Simón, continuar, entonces ya lo que me interesa es el factor de seguridad más bajo, 3.31392, que es lo que me está preguntando aquí, que diga cuál va a ser el factor de seguridad para la pieza, entonces ya está el resultado, pero bueno, nomás por no dejar, como a todo el mundo le gusta cómo se ven los colorcitos, bueno, según yo, aquí vamos a mostrar, ¿qué anda con esto? ¿por qué ya no me deja dar clic? ok, entonces nomás voy a mostrar lo que es la tensión de buen mises, para que se ven los colorcitos, y hacer la animación para que eso sea bonito, bueno, pues ya con eso ahí quedó, pues ya hasta aquí queda lo que es la pieza, espero que pues hayan aprendido varios truquillos, que les haya gustado, como siempre, ya se la saben, pues lo típico de todos los youtubers y eso, si les gustó, pues dale like, si no te gustó, lo puedes dar dislike, no pasa nada, si crees, si tienes alguna otra manera en que se te hubiera ocurrido hacer esto, pues puedes dejarme tu comentario con toda la confianza del mundo, y pues nada, pues síganme en mis redes sociales, a ustedes no les cuesta mucho, pero a mí me ayuda bastante, entonces pues ahí vamos a seguir subiendo videos de este tipo, para que aprendan un montón de truquillos y cosas nuevas, entonces nos vemos en la siguiente emisión de Diseña como Experto, hasta luego.